Vuelve la emoción del Guadalajara Básquet al Polideportivo San José. Tras 20 meses de ausencia, este domingo a partir de las 7 de la tarde, los morados se enfrentarán al Alcobendas. Una nueva cita liguera, la novena del presente curso, en la que los de Román Peinado tratarán de reengancharse a la senda del triunfo y romper el equilibrado balance de cuatro victorias y cuatro derrotas. En frente espera un cuadro madrileño que arriba al Polideportivo San José con los mismos guarismos que los morados. Cuatro triunfos y cuatro derrotas, si bien el pasado fin de semana festejaron una trabajada victoria en su feudo.